Seguimos en la jornada 2 de Mexipan. Hemos estado platicando con panaderos, con chefs reposteros, con la gente que trabaja en la espiga, en todos los procesos de distribución, producción, etcétera. Y el chocolate. ¿Y el chocolate qué? Para eso está aquí Luis Robledo. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí la verdad. Este caballero tiene una chocolatería, un chocolate. ¡Que se mueren! ¡Que se mueren! Tienes uno en la Condesa. Estabas en Plaza Loreto, ¿verdad? No sé si todavía. No, ya no. Empezamos en Plaza Loreto hace 16 años más o menos. Plaza Loreto cumplió su ciclo. Nos fuimos a la Condesa, ahora estamos en Condesa, Polanco y Santa Fe. Y Santa Fe. Vamos para el otro lado de la ciudad. Hace 16 años, a ver si estás de acuerdo conmigo, había mucha menos oferta en términos de chocolate en México. Había mucho chocolate, digamos, de consumo masivo, por decirlo de alguna manera. Comercial. Comercial, ¿no? Está bien, ¿no? Y muy poco chocolate, digamos, selecto, con procedimientos más artesanales, como el que haces tú. ¿Qué te dio a ti por entrar en ese segmento, digamos? Yo, como muchos chefs que acaban en distintas áreas de la gastronomía, empecé mi carrera cocinando. Después de unos años me cansé de la vida de restaurantes, de la vida de hoteles, noches sin dormir, vacaciones completamente truncas, mal comido, mal dormido, mal todo. Entonces, a mí siempre me apasionó mucho la pastelería y decidí moverme a ese mundo para tener horarios y, bueno, tener una vida un poco más equilibrada. Y eso me fue llevando poco a poco al chocolate, en el cual ya me especialicé después de 10 años de carrera. O sea, ya tenía más o menos 10 años de carrera cuando empecé a fijarme en el chocolate y fue cuando decidí ya enfocarme en un producto que además, como dices, no existía como hoy día en México. Había nada, pero muy poquitito. Sigue habiendo poco, yo creo. Hay relativamente poca oferta todavía. Qué bueno para ti, ¿no? Sí, obvio. Y el extranjero es el que es muy cliente mío. El mexicano, el local, digamos, es chocolatero, pero más bien han aprendido a hacer chocolateros con nosotros, lo cual nos da mucho orgullo. ¿Qué haces? Incorporas gente, digamos, porque necesitas gente a tu alrededor. O sea, tienes una producción no masiva, pero una producción muy considerable, por lo que alcanzo a ver. Necesitas gente alrededor, gente muy capacitada, porque además son procedimientos muy precisos. Muy específicos, sí. Técnicas muy específicas, maquinaria muy específica. Entonces, lo que hacemos es, bueno, tener básicamente como una academia interna de formación, en donde reclutamos normalmente jóvenes, muchos de ellos recién salidos de la universidad, que quieren seguir una carrera de pastelería, chocolatería, y empiezan desde abajo. O sea, los vamos formando hasta que cumplen ya una serie de temas, de talleres, de experiencias dentro de las distintas estaciones de trabajo, porque bueno, como sabes, una cocina se divide en distintas estaciones. Y una vez que cubren todo ese círculo del conocimiento y del aprendizaje, pues ya los soltamos un poco más para liderar una brigada, para ir a trabajar a una tienda, tener contacto con el cliente. Entonces, digamos que es como una academia interna de la chocolatería. Que está bonito también, ¿no? Supongo que está bonito formar gente así que te acompañe en el camino. Y sobre todo verlos que una vez que salen de, bueno, cumplen su proceso con nosotros y deciden emprender o deciden ir a otro lugar a trabajar, es gente exitosa. O sea, vemos gente viviendo en otros países, tenemos gente viviendo en Australia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, que han sido formados con nosotros. Si hoy día los veo exitosos, es un súper orgullo, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Oye, dime una cosa. Fíjate, Mexipán, ya que estamos aquí. Bueno, me acabo de enterar que además no es tu primera vez. Ya habías pasado por estos barrios. Ya no soy virgen de Mexipán. No eres virgen de Mexipán. A ver, estuvo, pues la edición anterior no pudo ser por la pandemia. Correcto. Que me pegó muchísimo a todo mundo, ¿no? Pero yo creo que este sector de manera también importante. ¿Qué obtiene alguien como tú de un lugar como este? Es decir, ¿qué es lo importante de venir físicamente a Mexipán, a este tipo de encuentros? Yo creo que yo lo puedo contestar en tres puntos distintos. Número uno es venir a ver a los colegas que rara vez vemos porque normalmente estamos muy metidos en el trabajo. Tenemos poca exposición, digamos, social con otros colegas que están en lo mismo. Y aquí siempre nos juntamos y es... ¡Ay! O sea, nos vemos con mucho gusto. Eso para mí es muy importante porque es mantener esa red de contactos de... Oye, tal vez, no sé, un buen colega se fue de una empresa a trabajar a otra y él me pueda aportar en algo a mí, yo a él. O sea, es un intercambio profesional con los colegas. Número dos es ver empresas, por ejemplo, como Espiga en este caso, que vienen a estos salones muy preparados. O sea, llevan meses preparando estos salones y vemos toda la innovación de productos que nos ofrecen a los profesionales. Eso también a mí me encanta caminar y ir viendo a ver qué hicieron, qué cambiaron, qué ofrecen, ¿no? Y cosas que yo puedo incorporar a mi negocio es algo muy, muy útil. Y número tres, hay mucha gente que viene de fuera de la Ciudad de México. Yo, como saben, Mexipán es en la Ciudad de México cada dos años, hoy día es en el Centro Banamex. Y hay mucha gente que viene de fuera y tenemos chance de interactuar con gente que de otra manera no tendríamos oportunidad de... Pues de ver, ni de charlar, ni de interactuar con ellos. Entonces, me da mucho gusto estar caminando aquí por los pasillos y que alguien llegue y te diga Oye, chef, soy seguidor de tu trabajo. ¿Cómo te va? ¿Cómo ha ido? Yo hago chocolatería en, no sé, en Monterrey. ¿Qué ha pasado en México? Intercambiamos experiencias. Entonces, es interactuar con los colegas, con las empresas que vienen a exponer y con la gente que nos busca, ¿no? Aquí en Mexipán. Bueno, y más allá de esto, ¿qué vas a hacer aquí? Yo voy a estar hoy día, que es jueves, en el stand de Espiga. Vamos a tener una charla con el chef Irving Quiroz, que bueno, es un panadero que todos conocerán, muy famoso. Panadero de tele, que aparte siempre lo molesto, que es panadero de tele, pero bueno, Irving es un profesional hecho y derecho. Extraordinario. Extraordinario. Y un rockstar también. Un rockstar, y le encanta. Entonces, vamos a tener una charla con Irving en dos horas. Vamos a compartir con la gente algunas experiencias mutuas, porque hemos trabajado previamente Irving y yo, y además vamos a presentar un par de productos que yo elaboro en mi tienda, y vamos a mostrar cómo se hace. O sea, cuál es el proceso creativo, qué es lo que me gusta hacer, qué no, qué es lo que le gusta a la gente y cómo empatar esas dos cosas, porque no siempre es lo mismo hacer lo que uno quiere como chef a satisfacer, a resolver un problema o a satisfacer una demanda específica de la clientela. Entonces, es algo interesante porque hay mucha gente que dice, no, yo en mi negocio voy a hacer algo que a mí me gusta hacer, y a veces pierde de vista lo que la gente le pide hacer. Es un equilibrio que no es fácil de encontrar y a mí me gustaría compartir mi experiencia al respecto. Pues ya quedó echa la invitación. Luis, muchas felicidades por todo esto. Muchas gracias. Qué bueno verte por aquí. Encantado. Por acá nos vemos. Estábamos hablando hace rato de whisky, también a ver si no nos tomamos uno. ¿Por qué no? ¿Verdad? A eso nunca se dice que no. A eso no se dice que no. Gracias Luis. Muchas gracias.